Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Somos un cacahuate Somos con un nuevo video aquí en el canal para Somos Cacahuates Y traemos Free Fire nuevamente en Nugadín El especial Invasión Zombie Nugadín Hay dos juegos pendientes en Free Nugadín Está la venganza en la clasificatoria En clasificatoria con Jorgeis, no se crea, lo vamos a hacer Y está aparte de jugar con suscriptores Entonces hay dos videos de Free pendientes Que lo vamos a grabar también en Somos Cacahuates Pero por ahora vamos a grabar Free Fire Igual con Jorgeis, con el comandante Chacorta Pero en el especial, lo dijimos otra vez Invasión Zombie Sin más que decir Nugadín ¡Vamos a ganarle! Con la escuadra de nuevo, un poco difícil esta Sí ganamos, sí ganamos Las reglas de este juego es que hay zombies Y los zombies no están de lujo Los zombies te atacan Y poquito pero te bajan Otra regla es que No hay muchas armas Pero le pegas a los zombies Y los zombies te dan armas Mátenlos a golpes para que no den su ubicación Vamos a caer en Hangar Todos los puntos rojos que se ven son zombies Estamos invadidos de zombies Hay que estar juntitos papá Juntitos, es la clave del equipo Oye, güey Ahí está, ya encontré un arma Y ya están separados otra vez Cayeron bastantitos No he dado, no he dado, vente Cuidado van zombies a la casa Voy, 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 voy Ya estoy cerquita Cuidado Aquí, mira, aquí estoy Yo, Jorge, de este lado ya vi un pendejo, eh Hey, Jorge, aquí viene un pendejo Aquí viene un pendejo, aquí viene un pendejo De ese lado Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro Acá hay otro, acá está Muerto Si quieren paletas, destruyan a los, esas cosas, bolas de nieve Sí, es cierto Las bolas de nieve Hay unas bolas de nieve ahí embrujadas Lo destruyes y te dan paletas y caramelos Paletas y caramelos, ricas caries a mis dientes, tío Hay gente, gente, gente Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Atrás, atrás En Clock Tower están Ah, vienen en el puente, vienen en el puente Vente, vente, vente Ya lo vi, ya lo vi Vente, 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 se corta Muerto Muerto Tiene, tiene Está arriba, está arriba Está arriba en el pinche puente Muerto Muerto Cúrense Tiene botiquín Ten, ten, te voy a dar botiquín Ese botiquín O sea, por poco Necesito un fur loco Un fur loco Necesito un fur loco para Ah, mira, mira Oh, qué rico fur loco Otro Un Red Bull En la sangre Eso sí Ok Ey, no tienen ahí un botiquín que me regalen, güey Para que yo me cure Porque me hace falta un poquito de sangre Vamos más para allá adentro Ahorita conseguimos Vamos más para adentro La gente, la gente va a empezar a venir De Club Todor va a empezar a venir Vamos Extraño al comandante Chacorta ¿Por qué tuvo que morir? Me dieron un fracaso en la muerte Entonces Venga, Wicho Por ahí hay gente ¿Dónde? Por allá, Wicho Ya, 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 ya Por ahí lo veo Estoy, estoy Estoy checando Aquí si no veo Al único de mi puta ¿Quién? ¿Qué es armario? ¿Qué es lo que está? Expe... 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 Oh, escucha Me dan, me dan, me dan, me dan Están arriba, están arriba, están arriba Están arriba Oh, qué bonita Voy por él, voy por él Ya lo bajo el Wicho Eso ¿Qué perro, eh? ¿Eh? ¿Querías algún Wicho? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¡Muere, hijo de perra! ¡Muere! Ahí está, ahí está, ahí está Es que nada me falta Un poquito de sangre Chido, chido, chido Me voy a tomar Un Red Bull Soy yo, wey Acá hay gente Si ganamos somos una riata Somos tres, jamás ¿Dónde chico están los otros, Jorge? ¿Solamente era uno? Ah, bueno, no hay pedo Entonces Oye, no tengo, no tengo nada de balas Balas AR Ven, negado Ven, dame, dame bala AR Nada más tengo 12 balitas Dale la bala AR Que te dijo ahí El Forgeist ¿Verdadín? Ok Sí, con este machete hago pedazos Vamos a campear un ratito nada más Yo sé que eso no se hace, pero No, es que ahorita ya, negado Ellos no respetan Negado, ¿tú crees que ellos respetan? Ellos te atropellan Ellos campean Negado, aquí no ya La chingada que se vayan Yo voy a jugar a mi estilo Y voy a matar a como se venga Mira, miren Vengan Este, este que está aquí Mira Lo vas a cambiar Lo vas a cambiar En algún determinado momento Por premio, güey Vénganse para acá Miren, aquí vamos a estar Porque aquí, aquí Entre estas cosas No tan fácil entra un carro Y te atropella En cambio Si estás al aire libre Corriendo Pasan un carro Ya los últimos Y te atropellan Los muy maricas Así lo hacía yo antes Y ahorita ya no Pero Si aún tengo la espina De ese Free Fire Que jugamos Con Jorge Que nos atropellaron Que estuvimos a punto De ganarla Y aún está pendiente El videito Así que Espérenlo chicos Espérenlo Si, yo igual Quiero, quiero Quiero esa revancha Así que Que den 50 mil likes Me estoy agarrando Sartenazos Con estos perros No sé, podemos ganarla Güicho Así que No te nos separes Tanto, güicho Ahora sí Vamos a campear Como todo un niño rata Vamos a entrar A punto por atrás Sale Aquí va a haber gente Vale, ya vengo armado Venga, venga, venga Que ahí vamos Ahí vamos Abusados Abusados No se duerma ni uno A las vivas Estamos en punto Estamos en punto Nos favoreció Nos favoreció A huevos Sí, güey Sí, es cierto Venga, venga Esta partida Puede ser de nosotros Papá Uy Puede ser un feliz Una feliz navidad Para Somos Calcahuacos Solo abusados Solo abusados Volten a todos lados Porque en el menor momento posible Nos van a caer Me confundo Los pinches zombies Pendejos Hay un chingo de zombies Güey El peor que entre más pequeños Hace el punto Los pinches zombies Nos van a caer entre bolas No hay pedo No hay pedo No hay pedo Vivo 10 10 menos 3, 7 Vengan, vengan Voy a poner una hoguera Allá afuera, güey Acá afuera No me voy a ir, Jorge Mejor ponla acá adentro Mejor, güey Aquí está, ya Para que tengan al full Sí Para que estén al full Sí, sí, sí Escudito, escudito Sácate los bombones, Jorge Hay que comer bombones asados Saca la salchicha Sácate la salchicha Calienta tu salchicha Escuchen, escuchen Escuchen, arriba están No disparen, no disparen No disparen Que se ven entre ellos No mames ¿Dónde están? Ay Ay, Jorge Viene uno, viene uno Viene uno En 120 Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Eso Fue mío, papá Espera, espera, espera Que arriba en Clock Tower En las escaleras Viene Diego, me están sudando las manos Yo igual estoy sudando, güey Ojalá ganemos Viene, viene el otro Viene el otro De aquel lado, güey De acá lo estoy viendo De acá lo estoy viendo Ey, venga para acá Bajando, bajando, bajando Bajando, bajando Bajando, bajando De este lado Viene una escuadra De este lado Maté otro, maté otro Maté otro Ey, aquí tengo Aquí tengo dos conmigo Ay, ya me bajaron, güey Pero maté a dos Maté a dos Jorgeis, Jorgeis Es una escuadra completa, güey Venga, gánala, güey Venga, gánala Venga, gánala Aguanta, recupera su amigo Mátalo, mátalo, mátalo Me la pelaron Me la pelaron Me la pelaron, güey Mira, maté a ocho, güey Me la pelaron, los perros Verga, han servido dormirme Me he dormido a las 3 de la mañana Practicando con unos compas Que puta, me han enseñado Cosas buenas La gané, la gané ¡Hola, amigos! ¡A nuevo! ¡Ganamos, tío! ¡Ganamos! ¡Se pudo! En invasión Zombies se pudo ganar En primer lugar Gracias al soldado Joe Rambo De Jorgeis Que ganamos ¿Es cierto? Que ganamos al final de dos Chingo, güey No pude hacer más No era la verdad Que me mataron Pero Jorgeis La neta se la rifó Y sacó la casta Y ganamos el primer lugar ¡Qué buena! ¡Jorgeis! Joe Rambo ¡Pásale! ¡Pásale, gente, chavo! Ya es adicto a ese juego Te aventó ocho ¡No mames, güey! Neta que Me he desvelado de a madre No porque quiero salir En cacahuates Aparte No, pero yo tengo compas Que juegan muy chido Y yo no juego Yo no juego Y los juegos Me he dicho No juego Pero Es el único El único juego De verdad me gusta Se la rifó chingón La neta Es mi adictivo Pese a que le iban a votar Por poquito Comandante Comandante Chacorta Esta vez no lo hicieron Pero bueno Para la otra Está pendiente En modo clasificatorio Amigos Está pendiente esa Y está pendiente Otro Free Fire Con suscriptores Así que Sigan Sigan con Cacahuate Sigan Apoyando este bonito canal Porque se vienen Muy buenas partidas En Free Fire Bueno, amigos Ahí vamos a llegar Al final de este bonito video No te olvides de activar La campanita Para que te den las notificaciones Al tiempo de los videos Que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuates Eso es todo por hoy Yo soy Winguicho Y el regalo Minecraft Chacorta Chirón Minecraft Es un cacahuate Es un cacahuate